Después de mucho tiempo y mucho esfuerzo, colaboración del juez de Migraciones, del RENAPER, conseguimos documentar a una señora que está internada acá en El Moyano desde hace 60 años, que llegó a la Argentina en 1930 y que nunca pudo obtener su documento, gracias a la modificación de la ley de salud mental que implicó mover las estructuras judiciales, las estructuras administrativas del propio hospital, implicó movilizar de nuevo todas estas situaciones para que se intente nuevamente lograr obtener su documento, que fue una tarea que se empezó hace ya más de 25 años y después de muchísimo esfuerzo lo conseguimos en el último año. El hecho que la nueva ley de salud mental exija que cada tres años hay que rever esa sentencia, hace que un expediente que hace 50 años estaba dormido en un casillero, necesite ser revaluado y cuando se revalúan estas situaciones se detecta que una persona que está internada no tenía su documento. Una cosa básica para un juez a la hora de dictar una sentencia declarando la incapacidad de la persona es mínimamente designar el documento de esa persona que se está declarando incapaz, inhabilitada, etc. Lo cual era imposible hacerlo con Carolina porque justamente no estaba documentada. Ella no percibió una pensión en su vida, va ahora a poder tener derechos a acceso a pensión, se está charlando incluso con la gente del servicio a posibilitarle que esté en un geriátrico. Ella no debería estar acá pero no se podía evaluar ninguna instancia superadora justamente por esto, por carecer de documento. Siempre el paciente psiquiátrico ha sido marginado por las culturas y las sociedades de diferentes formas, de diferentes formas, pero ha sido marginado porque da temor. Entonces lo que hace esta ley y me parece bien es humanizarlos.